Saludos amigos, bienvenidos a la segunda entrega de las propuestas de los candidatos, una serie de programas que con los medios de comunicación del grupo Corripio realizamos en cada proceso electoral tratando de contribuir a una campaña propositiva. En esta ocasión vamos a tener con invitada Soraya Aquino, ella es candidata al partido de la unidad nacional, un abogada notaria pública. Y en el panel tenemos, está encabezado por la jefa de redacción del periódico Hoy, la compañera María Enaristi, capitán. Después tenemos también aquí a Wilkin de la Cruz, que es de cuentas claras en la nota diferente. Javier Cabreja, del periódico El Día, del periódico no, del matutino El Día. Del tocayo. Y del periódico El Día, pues, tenemos aquí hoy a el subdirector del periódico El Día, José Monegro, Ana Mitila Lora de Uno Más Uno de Lentillas, y Alberto Caminero del periódico El Nacional. De inmediato vamos a recibir a la candidata con su semblanza, e inmediatamente comenzaremos esta, la segunda entrega de las propuestas de los candidatos. Soraya Aquino nació en Santiago el 19 de octubre de 1965. Es abogada notaria de profesión, certificada en el Jury College de la ciudad de Nueva York. Dentro de su aval profesional, la doctora Soraya Aquino, ostenta diplomados y maestrías tales como procedimiento civil, penal, comercial, derecho inmobiliario, además de un diplomado en medicina alternativa de la Universidad Nacional Evangélica. Es presidenta de la Federación de Asociaciones de Plazas y Arterias Comerciales, fundadora y miembro de la directiva de la Asociación de Mujeres Empresarias, y también del Colegio de Abogados Notarios de la República Dominicana. Soraya Aquino incursionó en la política hace 11 años, cuando decidió formar el Partido Socialista Cristiano. Como candidata presidencial del Partido de la Unidad Nacional, vislumbra conciliar y crear igualdad social en la República Dominicana. Se define como una mujer estable, valiente y luchadora. Lleva 34 años, casada con Antonio Checo, con el que procreó cuatro hijos, y tiene cinco nietos. Califica a su familia como su mayor soporte. Su labor social la manifiesta también en su apoyo a la Fundación Madre Cabrini y Juntos Podemos, que trabaja con personas con discapacidad. Es una dévota evangélica practicante, congregándose en la Iglesia Casa de la Restauración y Avivamiento. En su tiempo libre es pintora, cuida sus plantas y toca el piano. Vamos a darle la oportunidad a la licenciada Soraya Aquino, que haga una presentación general de sus propuestas, de su programa de gobierno para las elecciones de este 2016. Bueno, primeramente, saludos a todos, ¿verdad? Dar gracias a Dios por permitirnos una vez más podernos dirigir a nuestro país y aquí a todos ustedes. Para mí ha sido de mucha importancia poder entrar a la política en los últimos tiempos. Tomé la decisión de entrar a la política hace 11 años. ¿Por qué entro a la política viendo el deterioro que viene pasando nuestro país? Para nadie es de desconocimiento que República Dominicana ya viene pasando unos años algo muy triste. Y que yo hago un llamado, aprovechando estos medios, ¿verdad? De este tema electoral 2016 por el grupo Corripio, que por favor, este es el momento de ustedes escuchar nuestra propuesta para tomar su decisión y probar el cambio. Nosotros con la propuesta que tenemos, que venimos aquí, como prioridad tenemos la seguridad ciudadana. Ese tema nosotros lo teníamos dentro de nuestro programa de gobierno como el número 5. Pero dado el tiempo y lo que venimos pasando con la situación que tiene nuestro país, ya es el primero, ¿cómo vamos nosotros a combatir ese problema? ¿Cómo vamos a combatir la salud? ¿Qué tenemos para el pueblo dominicano? Lo que es la educación, el empleo, toda la desigualdad que tenemos, la baja y pobre justicia por la que estamos pasando. Todo esto lo vamos a conocer en nuestro programa preventivo que tenemos para llevarle a nuestros ciudadanos y a nuestros hermanos aquí en República Dominicana. En el tema de seguridad ciudadana, si nosotros de ser los favorecidos para el electorado 15 de mayo votando por la boleta 17 del Partido Unidad Nacional, que yo te invito para que sea y forme parte de la historia para la primera mujer a empoderarse de la primera magistratura aquí en República Dominicana. Yo te invito a que seas protagonista, pero también que te involucres en todos los problemas que estamos pasando. En primer lugar, ese tema, si nosotros estamos tomando el poder, vamos de inmediato. Y esto quiero hacer un llamado y que lo tomen, señores, no solamente el que ya Dios haya elegido para ir a la presidencia, sino desde ahora con el presidente actual que tenemos con nuestro gobernante. De que ahí hay una reserva. Señores, no importa la hora que estemos, a las 12, a las 9, a las 8 de la mañana, a la luz del pleno día. Y fíjense los casos que están pasando. Pero que no solamente son los casos que te afectan con la delincuencia, sino también las corrupciones que existen dentro de todos los estamentos del Estado. Hay que tomar esto con mucha seriedad, porque un país sin seguridad ciudadana es un país que está completamente a la deriva. No hay inversión, no hay protección, no hay esperanza. Con el tema de la salud que nosotros tenemos en nuestro programa, es algo que también amerita y fui, yo digo, la número, en ser la primera en apoyar el 5%. Ese 5% nosotros tenemos que hacerlo realidad. Pero más que eso, los médicos. Señores, ya no se usa esto que antes tú tenías tu médico de cabecera. Eso era tan importante porque el sistema como te está llevando y como te está manejando, pues te quita esa parte humana. También el tema de lo que es la alimentación. Tenemos que sembrar, señores, porque sin comida tú no vas a tener un buen desarrollo, sin una buena alimentación tú no vas a tener educación, no vas a tener salud, porque es el motor de nosotros lo que te hace caminar, lo que te alimenta, lo que te da la salud, la energía. Y República Dominicana, somos ricos para abastecernos de alimentos de calidad, pero no hay voluntad. Pues nosotros en nuestro gobierno vamos también esa parte para producir, pero no solamente para abastecer aquí a nuestro país, sino también para generar y exportar y vender todos esos productos, porque somos bendecidos con una geografía. El punto nuestro de República Dominicana, nuestra ubicación es envidiable. Nosotros podemos producir todo el año diversos productos, pero eso también va a mermar con la economía. Vamos a bajar, vamos a exportar, vamos a usar, vamos con los tiempos, a coger tecnología para activar esos invernaderos y poder producir y pagar parte de esa deuda externa que nos está arropando. Nosotros estamos realmente aquí, aprovechamos estos medios para decirle al país que hay una propuesta seria, porque aquí los candidatos se podrán decir todos lo que están, lo que llegan, traen lo mismo, que es la seguridad, el empleo, la educación, la salud. Señores, es como se vaya a hacer, porque todos esos temas son responsabilidades de un jefe de Estado. Cuando usted asume gobernar un país, todas esas son sus responsabilidades, porque para eso usted es elegido. Pero no hay la voluntad, no hay el deseo, porque nada está en orden. No hay algo que te pueda a ti llevar a corto, a largo y a mediano plazo. Aquí no hay proyectos, aquí los presidentes llegan y no hacen su propuesta, dicen, pero no hacen, porque después que llegan no sé lo que le pasa, pero el corazón le cambia. Soraya aquí no viene a cambiar a República Dominicana, pero lo viene a hacer con honestidad, porque soy una mujer muy cristiana, temerosa de Dios, pero con mi carácter, porque las cosas hay que hacerlas correctas para tú poder tener resultados. Y República Dominicana se merece muchas cosas buenas, porque nosotros somos buenos, nosotros somos gente muy hospitalaria, muy humana. ¿Por qué dejarnos charlar, o sea, amedrendar de todo lo que viene y que jueguen con nosotros, con nuestro sentimiento, con nuestra cultura, con lo que es República Dominicana? Vamos a trabajar juntos, vamos a agarrarnos de la mano, vamos a crear fuerza, porque siempre he hecho un llamado en los medios que Dios me ha dado la oportunidad, de que todavía República Dominicana se puede rescatar. Vamos a coger los valores, la familia, porque todo hay que arreglarlo, donde todos tenemos muchas debilidades. Para eso estamos llamados, y yo sé que aquí con hombres y mujeres que están dispuestos y que están cansados de ver el país por la situación que va, se van a unir. Y este es el momento, es el 15 de mayo. Tú eliges tu gobierno, tú eliges quien te quiera gobernar. Entonces, estamos aquí un grupo de hombres y mujeres que no tenemos atadura, porque vamos al gobierno sin compromiso. Es que aquí los políticos se pasan de contentos y cogen todo lo que le dan. Y después que llegan, ¿cuántos compromisos no tienen? Incluso ponen personas que no se merecen estar en los cargos, porque no tienen la capacidad, pero hay compromiso. Yo nunca he tenido nada que ver con ningún partido. A veces me dicen, doctora, porque yo digo, no estoy inscrita en ningún partido, ni siquiera en el mío, porque no me dieron el reconocimiento. Once años, cuatro veces depositado el Partido Socialista Cristiano. Pero conseguimos el Partido de Unidad Nacional, que coincidía con nuestro principio y nuestra ideología, y por eso estamos llevando esta candidatura con el Partido de Unidad Nacional, Casilla 17. Hago este llamado a todos los dominicanos que nos empoderemos y que vamos a arreglar a República Dominicana. ¿Y por qué no una mujer? La mujer somos menos corrupta y nos damos y nos entregamos. Cuando decimos vamos, llegamos. Pues yo exhorto a la mujer, a la juventud, a todo el que nos está mirando y a todo el pueblo dominicano, que nos llegó el momento de que República Dominicana sea ejemplo para el mundo y que despertemos. Bien, vamos entonces a comenzar la primera ronda de preguntas y el primer turno para la jefa de redacción del diario Hoy, Maríen Aristi Capitano. Yo quisiera saber, buenos días, ¿qué modificaciones le haría al Código Tributario para que sea más justo y equilibrado? Bueno, tú sabes que eso nosotros tenemos el 65 mil millones, nosotros aproximadamente estamos recibiendo. Que de hecho, de eso le toca el 14% al Estado. ¿Qué pasa con ese 14%? Estamos pagando ahora mismo de ese 14% más casi un 40% de deuda, de la deuda externa, que anda en los 30 mil millones de dólares. Y pongan ojo, porque el Banco Central da un precio, pero también Hacienda da otro precio y la cuenta internacional da otro precio. Aquí no hay una realidad de cuánto es la deuda externa nuestra. Pues nosotros tenemos que unirnos para nosotros buscar y crear esas fuentes que necesitamos para poder ir mermando y poder ir saciando todas esas cosas y todas esas dependencias que demandan República Dominicana. Porque realmente, si nosotros no ordenamos y no buscamos y no agenciamos y no activamos, no vamos a tener un logro, ni vamos a tener más ni menos. Hay que comenzar arreglando arriba para poder lograr lo que queremos abajo y creo que este es el momento de nosotros poder salir hacia adelante. Bueno, vamos a darle la palabra inmediatamente a Wilkin de la Cruz, que es de cuentas claras de la nota diferente 95.7. Estamos en la primera ronda sobre asuntos económicos que abarca políticas económicas en general, modelo de desarrollo, lucha contra la pobreza, redistribución del ingreso, políticas sociales, pacto fiscal, políticas de exportaciones y problemas de endeudamiento. Wilkin. Muy buenos días a los panelistas, muy buenos días también a la invitada en el día de hoy. Mi pregunta es la siguiente. El gobierno tiene planes como Progresando con Solidaridad, Bonoluz, Bonogás, también el Bono Estudiante. ¿Qué haría en caso de ser electa con estos programas sociales que tiene el Estado a través del gobierno central? Bueno, esos programas sociales son muy buenos. Eso dinamiza, eso activa, eso ayuda mucho a muchas personas que le llegan, pero nosotros vamos a hacer un chequeo minuciosamente, porque así como se le da al que necesita, así también se le está dando al que no necesita. Entonces, no es los 500 pesos, no es el Bonogás, no es los 1,500, el seguro que apenas te cubre 7,000 pesos, vamos a tratar de hacer las cosas con calidad. En nuestro proyecto de gobierno nosotros vamos a trabajar esa parte, pero realmente toda aquella persona que califiquen para una ayuda de cualquier índole, de salud, de alimentación, de estudio, pues nosotros vamos a dárselo pero dignamente, que le cubra realmente las necesidades que demanda. No como estamos que lamentablemente, pero a mí me han llamado a mi propia casa ofreciéndome un seguro, ahora en tiempo de elecciones, eso pasó la semana pasada, es buscando el voto, pues yo creo que llegó el momento de que nosotros podamos ser serios y que nos estén dando esas cosas, y en mano nuestra es que está la solución. Es muy bueno ayudar y dar, eso es algo muy bueno en lo social, yo he pasado toda mi vida haciendo labores sociales, y qué lindo cuando tú puedes dar la mano, pero ya en ese caso a nivel de Estado, vamos a ser responsables, y si vamos a dar a quien lo necesite hacerlo con calidad, no darte un poquito para tenerte siempre debajo de mis pies, si no vamos a ser justos y equitativos. Javier Cabreja, del matutino, el día de este sistema. Muy buenos días, candidata. Uno de los logros fundamentales que ha tenido la República Dominicana ha sido su crecimiento económico. Se calcula que en las últimas décadas ha crecido en alrededor de un 5%, un crecimiento promedio, sin embargo, esto ha tenido dos críticas fundamentales. Una que es que ha sido un crecimiento que no es sostenible en el tiempo porque se basa en un modelo de desarrollo que se agota, y segundo, es un crecimiento que no se ha distribuido, que no ha mejorado o revertido la situación de pobreza y de exclusión social en el país. ¿Qué tipo de propuesta en términos de modelo de desarrollo y de crecimiento económico tiene usted y cómo se impulsaría estas propuestas? Bueno, entendemos que esos logros no se han tenido sus resultados en estos últimos tiempos porque si en tres meses, lamentablemente, se gasta casi todo el presupuesto que se ha recaudado, se gasta en política, se gasta en el Estado, en dándole mal uso a esos recursos, nunca va a haber nada favorable porque no piensan en lo que tenemos, sino cuánto llega y cuánto hay que buscar prestado. Nosotros en nuestro plan de gobierno vamos a ser en eso muy injusto y muy estricto. Y para crecer, nosotros lo tenemos todo en las manos. El problema es que ya no se está exportando. Aquí, lamentablemente, todas las industrias están, las que no están vendidas, están cerradas. Hay que traer un modelo como tenemos nosotros para dinamizar la economía. Hay que buscar el empresariado, unirnos, trabajar juntos de las manos, no uno por allá y otro por aquí, y que cuando tengo la oportunidad déjame exprimir por aquí para yo poder saciar lo que he cogido de este lado. O sea, ya llegó el momento de que nosotros seamos serios y que se pueda transparentar, que todo se haga transparentemente. Todo lo que se vaya a usar es respeto de que vamos a ponerlo y vamos a que las personas opinen de este proyecto que vamos a hacer, si es beneficioso para el país, si vale la pena en ese momento hacer eso o hay prioridades. Pero para crecer tenemos todas las condiciones. Lo que tenemos es que trabajar la parte, porque fíjate con las exportaciones, una de las cosas que nosotros como país tenemos en nuestras manos es exportar, pero ni siquiera lo estamos haciendo. Apenas el 75% de lo que logramos exportar, que es un poquito, lo llevamos nada más a los Estados Unidos. Vamos a abrir esa parte, que eso dinamice el comercio, eso es interesantísimo. Pero también todas esas industrias, todas esas construcciones, vamos a dejarla aquí mismo en el país. ¿Por qué nosotros tenemos que depender tanto de gente de fuera? Porque todo lo traemos de fuera. Vamos nosotros aquí a capitalizarnos, porque podemos. Podemos hacerlo. Aquí hay muy buenos profesionales, aquí hay muy buenas compañías. Si necesitas algo de fuera, pues lo tomarás, pero muy mínimo. Entonces, con eso tú dinamizas, tú creces, tú das empleo. José Monegro, subdirector del día de hoy, El Día. Durante la última crisis económica global, dos corrientes de pensamiento se enfrentaron. Una, que planteaba la expansión del gasto, como forma de dinamizar, de calentar la economía para dinamizarla. Y otra, que planteaba la restricción del gasto, como forma de reducir el déficit. ¿Cuál de las corrientes de pensamiento económico se siente más seducida, Soraya Aquino? Bueno, en la reducción del gasto, porque si tú tienes austeridad y haces las cosas con principio, y puedes tener, ¿verdad?, un desempeño con lo justo, con lo equitativo, pues esa parte yo creo que sería una de las mejores para nosotros ayudarnos, aunque la otra parte es fenomenal, es buena, pero ¿de qué vale tú tener mucho si todo lo vas a desrochar? O sea, no hay nada que tú puedas ir haciendo a plazos y a cortos y a largo y a mediano plazo, como nos pasa a nosotros. Anamitila Lora, ¿cuál es la política de uno más uno, Taliantilla? Buenos días. República Dominicana está reconocida como uno de los países más desiguales de América Latina. Lo establece, por ejemplo, investigaciones que ha hecho OSPAN y otros organismos internacionales. en un gobierno suyo, ¿cuál sería, por ejemplo, la política salarial en República Dominicana para disminuir esos niveles de desigualdad? Bueno, eso da pena como país que somos, ¿verdad?, esa desigualdad que está tan abismal. fíjate que aquí promedio están pagando sueldo todavía de 7 mil y pico, el sueldo mínimo. Cuando tenemos una canasta familiar inalcanzable, anda por los 30 mil y pico de pesos para cinco familias. Entonces, nosotros tenemos que motorizar las empresas, el mismo Estado, para poder dar una calidad de empleo y de salario justo y digno para las personas. Aquí hay una desigualdad muy grande, mucho trabajo, muchas cosas por hacer, pero ni siquiera son valorados. Entonces, nosotros en nuestro programa de gobierno, en eso vamos a ser muy enfáticos, porque si tú no tienes tu modo viviendo con tu salario que te permita por lo menos mínimamente una dignidad de una vida justa donde tú puedas comer, pagar el colegio de tus niños, pagar tu casita, pagar tus deudas, ¿verdad?, la luz y todo lo que se agrega, pues en eso estamos mal. Entonces, yo creo que tenemos que reunirnos tanto el Estado como los empresarios y poder pagar más, porque si tú tienes tan poco sueldo, yo me imagino que si el 70% de tus empleados a nivel de aquí, de República Dominicana, está por debajo de 15 mil pesos, y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la comida y con el alto costo de la vida? Pues en nuestro programa de gobierno, nosotros vamos a tener un dinamismo en producción, en creación, en plazas, en empleo, pero productivos, porque si tú creces y tú dinamizas la economía, pues tú vas a poder pagar y vas a cumplir con tus deberes como empleador. Entonces, en eso nosotros vamos a tener una buena equidad. fíjate la policía como el sueldo que tiene, pero muchos, muchos, muchos departamentos, menciono a la policía porque es uno de los que más se menciona en el Estado y como debe ser, o sea, por eso hay, deliquietan tanto, hay tantas cosas, porque el sueldo es muy poquito y eso lo induce a hacer muchas cosas, y por eso la desesperación que tienen muchas personas por el bajo salario que tienen, y muy en especial en la mujer, porque la mujer a veces le pagan menos que al hombre en muchos gestamentos, no se valora eso. Alberto Caminero del Prédico Nacional. El endeudamiento externo e interno es alarmante en la República Dominicana. Los últimos gobiernos han tenido la tesis de que todavía somos un país con capacidad de endeudamiento. Incluso las obras que se realizan o que se proyectan realizar en base a préstamos internacionales. Incluso hay bonos para sostener el presupuesto nacional. Me gustaría saber qué política de endeudamiento emitiría usted si usted eliminaría los préstamos, lo haría como en el caso de Joaquín Balaguer, que lo hacía con recursos propios del Estado, las diferentes obras. ¿Qué usted haría? Bueno, los números están ahí. El nivel de endeudamiento que tenemos es vergonzoso siendo un país como somos, porque no somos un país súper desarrollado. La deuda externa anda en un 16%, un 16%. Estamos hablando de que al país que más le debemos es a Brasil. la nuestra aquí anda en un 8%. Entonces, yo creo que este es el momento y este es el mejor momento de sentarnos, de analizar la situación de República Dominicana y como dije anteriormente, nosotros en un gobierno nuestro, eso hay que eliminarlo. No podemos seguir con una deuda externa arropándonos y estos intereses y comprando y buscando prestado, porque ¿a dónde que vamos a llegar? Nosotros estamos, vamos a desaparecer como país porque hasta nosotros estamos debiendo y cada niño que nace debe ya, o sea, nosotros somos la garantía de todo el que quiere ir a buscar prestado. Pues nosotros en un gobierno nuestro, eso lo vamos a trabajar, pero vamos a trabajarlo aquí dentro, vamos a pagar, vamos a producir porque eso da pena, cómo vienen a invertir y a nosotros se nos llenan los ojos porque van a hacer esto, porque van a hacer lo otro y qué precio, cuánto no estamos pagando. Ustedes se imaginan esos países Brasil, Estados Unidos, Panamá, cuando son los que más le debemos a un solo país 693 millones de dólares y no se sabe de dónde se le va a pagar y dónde ustedes creen que esa gente van a buscar su dinero, que van a seguir buscando producción y trabajo y se llevan todo lo que nosotros aquí tenemos, pero tenemos aquí la gente, tenemos los profesionales, tenemos las empresas, tenemos todo para nosotros mismos agenciarnos como país, no es que sea malo buscar fuera alternativas, pero vamos a traer esos que quieren hacer cosas aquí de fuera, que se le abren las oportunidades, que vengan y lo hagan, pero dejándonos a nosotros beneficios, no nosotros trayéndolo, pagándole, exprimiéndonos y endeudándonos, pues vamos nosotros a sentarnos y hacer un proyecto honradamente para el desarrollo de nuestro país. Vamos a darle pase a Evelyn Beliar, presentadora del Sistema Dominicano, adelante Evelyn. Muy buenos días, saludos a la candidata presidencial por el Partido Unidad Nacional, la señora Soraya Aquino y a todos nuestros distinguidos invitados y panelistas. Nosotros queremos compartir con ustedes qué opinan las personas que están en sus casas y por eso pues hemos creado el hashtag Candidatos Proponen. A través de ahí ustedes pueden hacer sus preguntas. George Sánchez Girón pregunta, Soraya Aquino, todo fue privatizado y empeoró. ¿Es mejor dejar la administración solo al Estado? No, no, o sea, no se puede dejar la administración solo al Estado, hay que darle participación a todos los ciudadanos, al empresariado, porque yo digo que el país es de todos y que si hay una mejor unión hay un mejor desarrollo. Entonces, sí, lo que tenemos es que rescatar todas esas empresas privadas que en un momento determinado, pues, por circunstancia entendieron las personas que nos administraban que era la mejor opción de ventas. Yo creo que todo eso nosotros lo vamos a estudiar, nosotros vamos a acoger todo lo que aquí en República Dominicana se ha vendido, que le pertenece y que ha sido patrimonio de República Dominicana. Tenemos que rescatar todas esas empresas que no nos están beneficiando, sino beneficiando a esas personas, a los que pudieron comprar en un momento determinado que lograron, ¿verdad? Esas buenas negociaciones. Bien, vamos a hacer una pausa y regresaremos entonces en un momento con la segunda ronda que tratará sobre temas sectoriales, salud, educación, energía eléctrica y otros. y regresar a la segunda ronda. ¡Gracias! ¡Gracias! Desarrollo sectorial, educación, salud pública, seguridad social, electricidad, vivienda, relaciones exteriores, esos son los temas de esta segunda ronda. y Wilkin de la Cruz de cuentas claras en la nota diferente tiene la primera pregunta de la ronda. Luego de una tenaz lucha de la población, el gobierno finalmente dispuso la disposición de entrega del 4% del Producto Interno Bruto para el sector salud. El gobierno actual ha iniciado con la construcción de aulas para establecer la jornada de estanda extendida y también el incremento del salario a los maestros. en caso de ser usted electa presidenta de la república, ¿qué otros temas podría incluir para mejorar la educación de la república dominicana? Bueno, subir el nivel de profesionalidad de los profesores, de que tengan mayor calidad para la enseñanza. Sabemos que sí, es cierto, hemos tenido con el 4% el gobierno ha hecho muchas aulas, escuelas a nivel nacional, muchas instancias, pero realmente se ha quedado atrás con el desarrollo, la tecnología de los profesores. Entonces, nosotros vamos a crear realmente que esos profesores se sientan con la capacidad no solamente para la parte primaria, secundaria, sino también la enseñanza superior. Nosotros tenemos muy buenos profesores y en el plan nuestro incluso esos profesores que son, como los llamo yo, los super, porque se preparan, porque se esfuerzan, porque tienen maestría, porque están dotados de una buena capacidad, hay que tomarlo mucho en cuenta en su salario, porque ahí también he podido palpar en el estudio que han hecho las personas de nuestro partido, que son los técnicos que están en esa área, que en cuanto al salario de los profesores, hay muchos que son muy buenos y ganan iguales que los que no tienen la misma preparación. Vamos a crear en eso una verdadera justicia y una equidad en cuanto al salario. entonces, Javier Cabreja de El Día. Muchísimas gracias. La ley 8701 sobre seguridad social, establece el Sistema Nacional de Seguridad Social, es sin duda una de las reformas más relevantes que ha tenido el país durante las últimas décadas. Sin embargo, ha tenido serios cuestionamientos por fallo en la implementación del seguro familiar de salud, seguro de vejez, pensiones, etcétera, etcétera, y de riesgos laborales. Desde su punto de vista, ¿qué ha fallado y qué se propone hacer en un gobierno que usted encabece para mejorar el funcionamiento de la seguridad social en nuestro país? Bueno, en nuestro pensar es que ¿qué ha fallado? podríamos decir casi un 90%, no podemos decir un 100% porque aunque el seguro que se le ha dado familiar, el seguro que se ha podido capitalizar en la población, pues, ha sido poquito, pero cuando llegan algunos lo atienden porque sabemos que ese seguro que se está dando, hay uno por ahí que ha quizá hecho algo más que los demás, que es el CENASA, pero realmente ahí no hay nada de calidad. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Porque aquí ofrecen mucho y dan mucho, pero en el fondo cuando tú vas no hay nada, todo está incompleto, es solamente un uso porque hay grandes personas detrás que son también muy beneficiados, entonces, a través de la población, a través de nosotros que estamos siempre pendientes, quieren lograr su objetivo, siempre cogen al otro de conejillo para satisfacer en un momento determinado en sus compañías o para el Estado, pero sí en un gobierno nuestro, nosotros venimos puntualmente con que la seguridad social se haga justa y equitativa y que llegue a todo, porque realmente estamos hablando en ese tema del seguro, hay gente que de sus pensiones, de lo laboral, que realmente no se está cumpliendo como debe hacerse, no hay un buen seguro para una buena pensión, no hay nada que tenga realidad ahí adentro, qué pena que el tiempo es tan corto para uno poder expresar lo que realmente uno quiere para su país. José Monegro del periódico El Día. La ley que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo planteaba tres pactos, el educativo, el pacto fiscal y el pacto eléctrico. Hemos iniciado la discusión del pacto eléctrico con varios aspectos abordados. ¿Cuáles entienden Soraya aquí y no deben ser los pilares que deben ser tomados en consideración para abordar la crisis eléctrica incorporando los sectores que están coincidiendo en la discusión del pacto eléctrico? Bueno, eso del pacto eléctrico ya eso es tan viejo, ¿verdad? Y que se le ha dado tanta vuelta y tanta vuelta, pero todo tendrá un tiempo. Nosotros consideramos que para lo de la energía eléctrica nosotros tenemos que ir primero aparte del pacto eléctrico ir chequeando todo lo que viene detrás porque la real y realidad es que siempre nos están envolviendo. Aquí viene ahora esa planta monstruosa que se compraron para poder resolver el problema eléctrico y el problema eléctrico de nuestro país es muy complejo porque realmente es el desarrollo si tú no tienes luz de qué te vale tanta tecnología tantas cosas buenas que son buenas pero no no te van a resolver tu problema en un gobierno nuestro nosotros vamos a coger todo lo que tenemos en nuestras manos vamos a trabajar con toda la energía alternativa porque estamos en un punto geográfico que nos permite la eólica nos permite la hidráulica nos permite la solar incluso en un futuro hasta la nuclear que sería es la más baja en el mundo pero hay que ir concientizando para traer eso aquí sería fenómeno que pasa con la energía que tenemos producimos menos pero mucho menos que lo que demandamos y nos vamos a poniendo todos los años eso va creciendo pero no hay un plan para eso para nosotros realmente de parte del gobierno actual ir mermando esa situación que tenemos y que estamos cada día peores no tenemos luz malos servicios pagamos la luz más cara del mundo pero la solución es coger lo que tenemos inmediatamente ahí el empresariado viendo la situación han ido mermando muchísimo y producen muchísima energía pues vamos a agarrar eso que tenemos de inmediato hasta ir implementando las cosas que tenemos de la naturaleza pero vamos vamos a hacerla vamos a hacerlos realidad vamos a usar mucha energía que tienen los empresarios para que vamos a tener mejor luz Anamitila Lora usted ha expresado en otros espacios preocupación por la falsificación de medicamentos aquí hemos visto durante décadas en cada gobierno que se combate supuestamente la falsificación de medicamentos principalmente lo que sucede en la ciudad de Moca como Soraya Aquino piensa erradicar ese mal bueno ahí están las leyes verdad lo único que las leyes aquí nada más se le aplican algunos para otros eso no existe nosotros vamos a en esa parte como en otras vamos a tener mano muy fuerte porque en que conciencia cabe que aquí te vivan vendiendo medicamentos falsos yo no sé donde está la parte humana del ser humano no sé donde parece que no tienen corazón porque que pena que tú puedas jugar con la salud de tu hermano y aquí se permiten muchas cosas porque tú ves que van y les cierran los establecimientos y pagan y salen y que miren esa gente debieran de trancar lo que jamás vuelvan a ver la luz del sol eso es un irrespeto a la sociedad a nosotros pero eso lo permiten toda esa gente porque es que hay mucho arriba que se benefician que lo dejan pasar que no hay un control aquí no hay control de nada yo no sé para qué existen los departamentos control de calidad preservación todo eso lo pagan y pasan entonces nosotros venimos con eso a trabajar y que realmente la medicina llegue a donde tiene que llegar pero también como Estado tú ves que hay personas que no la pueden comprar una medicina tan cara las prioridades como es para el desempeño en salud que necesita el ser humano vamos a ponerla a un precio que la gente pueda comprarlo porque lamentablemente después que tú te mueres ya que existe no existe más nada entonces nosotros como hermanos y como personas de fe con seriedad vamos a terminar con esa no encuentro ni la palabra porque a veces uno tiene que guardarse muchas cosas cuando uno está aquí en la televisión pero vamos a ir acabando todo este problema aquí vamos a respetar aquí vamos a vender las cosas de calidad y lo que hay que hacer Alberto Caminero el nacional nuestros vecinos de Haití son parte fundamental del comercio de la República Dominicana son millones de dólares en el intercambio comercial no oficializado pero tenemos también un problema de morbosidad de sectores haitianos y de la República Dominicana en torno a lo que es la migración se ha aplicado la naturalización que es un plan del gobierno me gustaría conocer cuál sería su política de relaciones exteriores en función de Haití se habla mucho de que tenemos muchos ilegales pero a muchos se les ha quitado también su documentación que han nacido en la República Dominicana cuál sería su política migratoria hacia Haití bueno como dije anteriormente tenemos la ley hay que hacerla cumplir la soberanía de nuestro país está por encima de todo pero tenemos Haití y tenemos esos hermanos haitianos aquí en República Dominicana que son mucho más de lo que dicen yo tuve la oportunidad de hacer un estudio hace aproximadamente años y nueve meses donde la población de aquí supera doble de lo que se está comentando nosotros realmente tenemos aquí aproximadamente tres millones de haitianos entonces muchos de ellos porque es que tienen un paso como que ellos están en su casa porque aquí no hay norma aquí no hay regla aquí todo el mundo entra y sale como que está en el patio entonces yo creo que nosotros como país tenemos que prestarle mucha atención a ese tema hay que ayudar a Haití porque es el país hermano que tenemos pero señores ustedes allá y nosotros acá y los que están acá vamos a regularlo y vamos a ponerlo en orden vamos a terminar todo lo que nos está pasando con Haití porque eso ningún gobierno le hace frente a eso y aquellos países que también nos atacan a nosotros porque ¿qué podemos hacer? nosotros no podemos hacer más de lo que hacemos pues esos países nuestro programa de gobierno son los primeros que van a ser llamados para unirnos y con el programa que tenemos para resolver el problema de Haití vamos a hacerlo en conjunto porque si hay muchas cosas que se puede hacer por el mano el país de Haití pero vamos a hacerlo en conjunto porque el problema no es nosotros solos Soraya la encuesta nacional de extranjeros estableció los inmigrantes haitianos en alrededor de medio millón los grupos más radicalmente nacionalistas lo han llevado a un millón pero me pareció que usted dijo tres millones ¿de dónde saca usted esa cifra? oh pero recuérdese que el presidente le dio actas y a más de 800 entonces como que ahí no está hay una disparidad y los que están aquí que han nacido y los que no se han reportado son mucho más oiganme nosotros tenemos aquí una invasión fuerte y pero nadie dice nada todo el mundo está cruzado de brazos y los países que cuando uno trata de poner orden lo que hacen es que nos llaman y nos presionan y como que nosotros somos los que tenemos que hacer nosotros vamos a hacer porque nosotros somos buenos los dominicanos pero también lo necesitamos a ustedes vengan a invertir y vengan a ser a ser responsables también porque que más de lo que nosotros damos podemos darle a Haití entonces vamos a hacer política seria en eso porque sabemos que Haití necesita mucho pero nosotros también si tenemos una inmigración indudablemente cuantiosa de haitianos y tenemos también un compromiso internacional de cumplir con los derechos humanos que propone usted para controlar la inmigración bueno que las cosas se hagan como manda la ley vamos nosotros a documentar aquel que se pueda documentar y aquel que no se pueda documentar pues ya sabemos lo que hay que hacer eso está eso es claro vamos a mandarlo a su país porque que aquí nunca se aplica ley para nada nada más cuando conviene en estos días mucha que sí que vamos a hacer y que vamos a hacer y en el fondo no se hace nada hacer cumplir la ley porque la ley está clara y respetamos los derechos humanos internacionales claro que los respetamos pero que también nos respeten a nosotros es cumplir la ley única y exclusivamente porque la ley es clara el que debe de estar está ahí el que se deba de documentar pues también es parte de nosotros del estado documentarlo pero vamos a regular eso y vamos a arreglar esa frontera que hay muchas formas de hacerlo pero es la voluntad que faltan porque cuando quiere pasar un haitiano para acá a lo mismo que están ahí nada más hay que darle su 500 y su 1000 pesos y te pasan el haitiano y te pasan el camión óyeme entonces el problema está arriba bien vamos a pasar a la compañera Evelyn Beliar bien pues en esta segunda ronda hablando sobre desarrollo sectorial Casa Ya pregunta ¿qué propuestas tiene para cubrir el déficit habitacional? bueno eso también eso da pena cómo estamos aquí los dominicanos y cómo vivimos los dominicanos yo digo que República Dominicana es el país de las maravillas pero hay que irse para ver las condiciones desastrosas que tiene nuestro país nosotros en nuestra propuesta de gobierno nosotros tenemos un plan de que tú puedas adquirir tu vivienda hay habrán viviendas sociales que se le acondicionarán para aquellas personas que realmente ni siquiera pueden ir a buscar un préstamo pero aquellos que tampoco pueden ni califican ¿verdad? en familia jóvenes profesionales pero que no no se han destacado para tener un crédito todavía no han hecho vida económica pues nosotros vamos a tener un plan con o sea servirle de garante el estado con el banco para que puedan tener su vivienda digna voy a aprovechar estos medios porque hace aproximadamente dos años nosotros porque me desempeño en esa parte de traer inversionistas aquí al país soy abogada ¿verdad? como ya todos saben y mi fuerte es el derecho internacional y aquí venían a ser casas sociales con bancos internacionales con un grupo que eso lo sabe muchas de las personas que nos están viendo hacer más de 50 mil casas lo iban a hacer por estapa 10, 10, 10 y no dejaron que esa persona se pudieran desarrollar aquí pero ustedes saben por qué porque no había el pago de la divisa que exigen esos grandes funcionarios que yo no sé cómo duermen tranquilos pues nosotros vamos a aprovechar eso porque todo el que le quiera dar a República Dominicana y que quiera hacer las cosas correctas y el que quiera invertir nosotros vamos a abrir las puertas y el que quiera Gracias por ver el video. En la ronda anterior sobre desarrollo sectorial se nos quedó María Narista y Capitán. Así que antes de comenzar con los temas de seguridad ciudadana, vamos a dar la oportunidad a la jefa de redacción del periódico. En estos momentos fuera del país se discute mucho acerca de la pertinencia del carbón para generar energía. Aquí estamos construyendo dos plantas de carbón en Punta Catalina. Yo quisiera saber qué usted haría con ese proyecto, si lo continuaría o no. Bueno, definitivamente lo que está ya está. Son inversiones y hay que pagarlas. O sea, hay que buscarle a eso entonces la vuelta y la solución. No podemos quitar lo que ya tenemos. Vamos a sacarle el provecho porque la deuda está y hay que pagarla. Pero realmente eso fue algo que no es beneficioso. Quizá pueda hacerlo en un corto tiempo pequeño. Pero ¿y cómo es que nosotros en esta época vamos a comprar unas plantas que ya están en otros países, que las rechazan para venir a traer? Pues, señores, que aquí todo lo compran. Cosas que no van en beneficio del país porque eso a la larga va a traer sus problemas. Eso es contaminación por donde quiera que lo vean. Entonces, vamos cuando vayamos a hacer algo, vamos a hacer algo y darle participación. En un gobierno nuestro nosotros le vamos a dar participación al país. ¿Qué usted cree que usted se merece? ¿Lo vamos a llevar eso a un panel donde por votaciones la gente se pueda expresar? Entonces, eso hay que irlo llevando al pasito hasta ver que Dios meta su mano para entonces nosotros pagar y podernos deshacer eso y a ver entonces a qué otra gente uno se lo vende. Bueno, lo primero que hay que hacer para terminar las plantas es buscar financiamiento que ahora mismo no tienen. Está suspendido el del Banco de Desarrollo de Brasil, 656 millones de dólares y el de un pool de bancos europeos que había avanzado 200 millones a condición de que aquella erogación de Brasil se haga, también está detenido. O sea que usted tendría que buscar el financiamiento para esa planta. 200 millones y pico. No, mil millones y pico de dólares. De dólares. Lo que está faltando ahora mismo. Eso es, no, pero yo digo las plantas, lo que hay que buscar. Sí, eso nos tocaría a nosotros, pero como yo he dicho, Dios provee, ¿verdad? Cuando uno viene con buena voluntad, lo que hay es que ya que tenemos el problema, vamos nosotros ahora a hacernos responsables, echar hacia adelante y si no aceptan que eso tenga su retroceso, vamos a hacer todo lo posible y vamos a que cojan su planta y que vayan bajando la deuda, pero si no vamos a echar hacia adelante. Nosotros tenemos que trabajar. Aquí hay mucha fuente de trabajo donde nosotros podemos producir dinero y tenemos también mucho de dónde pagar. Vamos a comenzar a bajar todos esos sueldos. Ustedes saben el dinero que aquí le va a sobrar al Estado si pone esos sueldos un tope, como deben ponerse. Pero es que aquí todo el mundo llega y se pone su sueldo a como él le luzca, no porque fulano gana tanto, déjame yo poner tanto, quitando tú esa botella que hay por ahí que la gente la tiene, que viven nombrado en cinco y seis sitios. Por ahí uno comienza a tener dinero de inmediato hasta que nosotros podamos ir creciendo con la exportación, haciéndole, abriéndole, dándole facilidad al empresariado para que también dé empleo y pueda crecer y nosotros ir podermermando esas deudas. Bien, vamos entonces al tema de la seguridad pública y vamos a comenzar con Javier Cabreja. La tasa de homicidio en los últimos años ha bajado en la República Dominicana de 23 a alrededor de 16 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, pero la gente sigue percibiendo la inseguridad ciudadana como el principal problema en nuestro país. Y esto fundamentalmente por el crecimiento de la delincuencia, el crimen común. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las causas fundamentales del tema del crecimiento de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana? ¿Y cómo se propone enfrentar esta situación desde un gobierno del partido de unidad democrática? Bueno, la delincuencia nos está arropando. Tenemos una inseguridad ciudadana sumamente enorme. Eso está como un tsunami. Cada día eso no es percepción, eso es realidad. Entonces, están ahí las noticias, uno ve lo que pasa, pero hay muchas cosas que ni siquiera se mencionan porque no hay confianza. No hay confianza en esos cuerpos castrense, la policía, la gente ya no confían en ellos porque a mí me pasó un caso y lo voy a decir rápido, sé que el tiempo es corto porque tengo que darles la solución, pero es para que ustedes sepan cómo está este país. Una empleada mía cuando fue a poner una denuncia, lo que se encuentra es que uno de los policías que la atracó era el que le estaba cogiendo la denuncia. O sea, miren a dónde estamos. Hay que comenzar a limpiar adelante, arriba, para poder tener abajo el ejemplo. En un gobierno nuestro aquí se van a ajustar y se van a hacer cumplir las leyes porque si no hay ley, lo que hay es un desorden, pues todo el mundo goza de eso. Pero también el sistema. La gente no tiene empleo, la gente anda desesperada. Aquí está todo manga por hombro. Entonces todo eso conlleva en el sistema. En un gobierno nuestro las cosas se van a enderezar porque tenemos la voluntad y la política para que todo se haga en orden. Cumplir la ley, señores. Si el que va a deliquir o va a hacer cosas incorrectas ve que los de arriba están bien, pues lo piensa. El problema es que aquí los malos están adentro. Hay más adentro malo que afuera. Entonces vamos a trabajar todas esas áreas. Vamos a activar lo que es la policía municipal de los alcaldes. Vamos a darle lo que hay que darle para que puedan hacer su proyecto, que es lo más rápido para uno poder mermar eso. La reserva. Nosotros como país estamos 9-11. No es el 9-11 de la medicina, no, ni para el enfermo. Es 9-11 que está República Dominicana con eso. Entonces tenemos que hacer en esos países. Para eso tú tienes una reserva ahí. Actívala. Y tú verás como en 15 días, como yo he dicho, menos tiempo se resuelve ese problema. Agárrenlo a todo, a todo el que ande haciendo cosas incorrectas. Y ustedes verán como esto se arregla. Pero hay que hacerlo y falta la voluntad de esa gente y esos militares que lo viven pensionando, que son buenísimos. Vamos a coger los que no han sido corruptos. Vamos a activarlo. Y ustedes verán como esto se arregla de la seguridad ciudadana. Bueno, este tema además de la seguridad ciudadana y la reducción de la delincuencia abarca la situación de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, del transporte y la seguridad vial de la violencia de género. Bueno, tiene la palabra el subdirector del periódico El Día, José Monegro. El tema de las drogas, quienes lo abordan como un problema de salud pública, plantean la despenalización del consumo porque eso ayudaría a sacar el relieve a los que están envueltos en eso y atenderlo, además de congestionaría las cárceles. Hay quienes lo plantean como un problema de seguridad nacional y que por tanto hay que abordarlo como una guerra convencional. Desde la óptica de Soraya Aquino, ¿cómo lo abordaría ella? ¿Como un tema de salud pública o como un tema de seguridad nacional? Bueno, eso sería como un tema de seguridad nacional porque imagínense ustedes que nosotros le demos cabida a una sustancia como esa, tan peligrosa. Nosotros queremos dominicanos buenos, sanos y saludables, no queremos hombres ni gente que vayan a ponerse más delincuentes de lo que están. Hay casos médicos que ameritan, que ameritan, pero eso hay que chequearlo con esos ojos. En un gobierno nuestro nosotros jamás vamos a probar aquí el uso de la droga y si hay que buscar más cárceles para meter la gente, pues lo hacemos. Hoy, ¿cómo nosotros vamos a permitir eso en un país como el nuestro, que todavía le faltan muchísimos años para llegar a esos niveles de esos otros países que viven haciendo cosas que, bueno, que Dios nos ampare, que yo no sé cómo se están permitiendo, pero dicen que son las finales del mundo? Pues en un gobierno nuestro nosotros no vamos a permitir eso. Nosotros estamos contra esas posiciones que se están por ahí gestando y que otros estarán de acuerdo, pero el grupo nuestro no va a aceptar eso. Ana Mitila Lora. Sí, hemos visto con preocupación que usted se ha referido a los feminicidios y ha mencionado que las mujeres provocan. ¿Qué es lo que usted quiere decir? ¿Y cuál sería su política, su visión de instaurar en el país una verdadera política de género? Sí, ese otro problema que entristece mucho a la población, principalmente a nosotras las mujeres, porque nosotras somos un ser muy apreciado, nosotras como mujer somos algo especial. Entonces, ¿por qué maltrato? ¿Por qué los hombres se empeñan en maltratar? Y cuando digo que a veces la mujer tiene su rol, que a veces es culpable de la acción del hombre, es porque a veces la mujer desespera al hombre. Hay que saber en qué momento usted le va a hablar, hay que saber en qué momento usted le va a reclamar. Estamos en un sistema, fíjate, un hombre que no tiene... La mujer le exige, que le pelea. Ok, hay muchos hombres que hacen sus cosas, pero debemos de, en ese aspecto, la mujer es más astucia, o sea, tener más astucia. La mujer es virtuosa, la mujer tenemos más sentidos que los hombres y eso está científicamente demostrado. La mujer, debemos de usar esa sabiduría para que eso merme, no provocar al hombre, porque a veces nosotras somos culpables de provocar eso, pero al hombre hay que trabajarlo. En nuestro programa de gobierno nosotros tenemos mujeres y hombres que van a servir como social, hacer la parte, mujeres sociales, que van a trabajar eso, pero van a hablarlo de persona a persona. Hay muchos programas que se van a crear, pero no basta con eso. Es bueno tú identificar a la persona, ir a la casa, hablar con ellos, darle terapia, educarlo. Sí, perdón, pero una mujer que pelea, que no sea sumisa, servida, entonces sí merece ser maltratada. No, no, no vamos con el maltrato. El maltrato debe de ser algo que termine radicalmente. No hay condiciones ninguna que se le pueda perdonar a un hombre, verbal ni físicamente, que maltrate a una mujer. Tampoco la mujer al hombre, porque hay casos que las mujeres también han maltratado al hombre, porque en esto nosotros somos justos y venimos a ser equitativamente y a usar la igualdad. Yo como condición de mujer debiera de estar defendiendo a la mujer 100%, lo haré en un gobierno nuestro, pero vamos a ser justos. Tampoco no vamos nosotros a poner que todo el culpable siempre es el otro. Vamos a hacer la cosa con equidad y con... No aprobamos. El hombre bajo ninguna condiciones debe de maltratar a la mujer. La mujer es tu hermana, creadora de todos los seres vivientes en la tierra. Entonces eso merece, eso merece respeto, porque piensa en tu madre, en tu hija, en tu hermana, en tu esposa, en tu amiga. A ti no te gustaría que te maltraten a tu madre ni a tu hija. O así mismo tú coges eso de ejemplo. Nosotros vamos a terminar con eso, pero es hablándole, dándole, es educando, que todavía tenemos que educar. Pero también hay que empoderar a la ciudadanía, porque mucha gente se queda callada. Y el vecino, tu amigo, muchas veces tiene en las manos cómo salvar una vida, pero por temor o porque, ah, no, no, eso no es conmigo, eso no vamos a hacerle caso omiso a eso. Eso es un trabajo de todos nosotros que nos corresponde. Y sí, todo se puede lograr. Y sí, las cosas malas se pueden terminar. Evelyn Belial sigue dándole seguimiento a Twitter y a ver las preguntas que están llegando. Evelyn, ¿tiene alguna otra, por favor? Así es. Ustedes pueden hacer sus preguntas con el hashtag Candidatos Proponen. Y Caroline Adames pregunta, ¿qué pasaría con el derecho a las libertades sexuales en un gobierno suyo? Bueno, yo siempre he dicho que vengo a gobernar con la Biblia y la Constitución. Eso no está en la Biblia ni está en la Constitución. Nosotros no apoyamos el matrimonio gay. Eso no está contemplado. Y mientras yo pueda respirar y esté viva y tenga voz, eso no va a ser aceptado. Entendemos que vivimos y tenemos a esas personas en nuestro sistema. Le vamos a dar la ayuda. Son parte nuestra. Hay muchos muy bien preparados. Pero también lo vamos a trabajar. ¿Usted dijo la Biblia y la Constitución en ese orden o es al revés? Primero la Constitución. No, no. Primero la Biblia y después la Constitución. Porque si usted no tiene a Dios y usted no es temeroso, ¿cómo usted va a hacer las cosas correctas? Pero el Estado debe ser laico. Perdone que le interrumpa. Sí, eso lo respetamos. Cada quien tiene su convicción. Pero ustedes saben algo. República Dominicana está tan descompuesta que lo mejor que le puede pasar en este momento es que venga una persona que haga las cosas correctas y que a alguien le tenga temor. Y ese alguien es Dios quien nos creó porque hay muchas personas que... Y también respetamos porque, oigan, esto ni siquiera, esto no es de religión. Ni a quien tú perteneces, ni a quien tú perteneces. Porque nosotros somos muy respetuosos de todas las posiciones porque cuando Dios te manda al mundo, te deja libre albedrío, tú escoge o deja. Pero se ha demostrado que toda aquella persona que quieren hacer las cosas, si tienen pues principios y leen su Biblia, pues las cosas vienen mejor. Y no es la Constitución, Soraya, no es la Constitución la que establece la norma social. Porque la Biblia es un libro de los creyentes, pero la Constitución es la pauta de la sociedad. Claro que sí, las leyes, nuestra Constitución basado en eso. Cuando menciono la Biblia, es porque es lo que le da a uno la fortaleza. Por ejemplo, siempre leo mi Biblia antes de salir o al acostarme y estoy nutrida de la palabra. Así mismo es con la Constitución, lee la Constitución, pero va a que eso se cumpla. Entonces, todo lo que está en la Biblia es bueno, todo lo que está en la Constitución es bueno, vamos a hacer lo que se cumpla. Alberto Caminero, del Nacional. Los transportistas viven como chivos sin ley. A Dame Gómez Pepín le llamó los dueños del país. Es un caos el transporte en el país, a pesar de que le entregan bono gas, que le entregan combustible, le entregan de todo para que bajen los precios. Sin embargo, los precios siguen altísimos, no viven, se detienen donde quiera. ¿Usted reduciría, aplicaría una política de transporte más hacia la construcción o ampliación del metro de Santo Domingo, o aplicaría, cuál sería el papel suyo en torno al transporte? Bueno, el transporte, eso es un caos. Y cada día eso va creciendo más. Los tapones, ya vemos cómo estamos, el crecimiento. Es que aquí están permitiendo también, entrando al año, están entrando más de 200 mil vehículos. Entonces, ahora mismo hay más vehículos que gente. Nosotros no tenemos un caos más grande porque los vehículos medios se guardan y están en sus marquesinas, en los patios, en los dealers. Pero realmente nosotros como gobierno, eso hay que arreglarlo y expandir. Los metros, el teleférico, todo lo que pueda desahogar, eso nosotros lo vamos a hacer contemplado, ¿verdad? En un orden territorial donde realmente se pueda necesitar. Hay que educar, hay que educar el medio transporte porque aquí todo el mundo anda y se cruza y no hay un orden. Así mismo como anda el sistema de esos, todos esos conductores, así mismo anda el sistema de regulación. Entonces, hay que ponerle a eso mucho énfasis. Hay avenidas donde hay que cumplir esas leyes. Hay que parar, otra cosa importantísima, señores, aquí que nada más se le permita al presidente por seguridad, pero aquí todo el mundo en la parte viable tiene un carguito y te manda cinco y seis motores, te para el tránsito. Eso hay que terminarlo porque eso es vía para todos. Entonces, hay que trabajar esa parte, hay que, el parque vehicular, eso hay que cambiarlo también, señores. Aquí esos carros andan que se quedan, eso entapona, eso es una contaminación enorme para el país, pero también le vamos a dar las facilidades para que eso se pueda hacer. La República Dominicana ocupa el segundo lugar en el mundo en cantidad de muertes por accidentes de tránsito, el primero en América. ¿Ustedes en su partido han estudiado a profundidad las causas? ¿Tienen alguna propuesta? Bueno, es el mismo sistema, o sea, aquí la gente anda que se para donde quiera, aquí no hay control con esos cascos, lo cogen y esa gente, porque es educación, aquí falta educación, esos motoristas, cuánto no mueren, es porque no hay un orden y donde no hay un orden hay todo un desorden. Nosotros tenemos contemplado educar a esas personas que están detrás de un volante, hay que decirle las cosas como son y si no penalizarlo, desde que usted agarra y pone multa y penaliza, las cosas se arreglan inmediatamente. María Garistí. Yo quisiera saber si usted está de acuerdo con el desarme de la población civil. Bueno, hay que trabajar esa parte, pero ahora mismo eso no se puede, porque dígame usted, si nosotros no tenemos a nadie que nos pueda socorrer, por lo menos hay que tenerlo, aunque sea para asustar, porque eso no es permitido, todavía la República Dominicana todavía no ha asimilado eso, no estamos con esas condiciones, todavía nos faltarían muchos años, pero todo se logra, eso sería un ejemplo para el mundo, eso sería buenísimo, vamos a trabajar esa parte. Realmente hay muchos usos de esas armas inadecuadas, que hay que hacer un levantamiento, a ver quién realmente puede o no puede tenerla. Wilkin de la Cruz. Bueno, en el proyecto de ley de reforma policial y en la ley de las fuerzas armadas, se habló de reducir la cantidad de generales. Al cabo de un tiempo, hemos visto que no se ha cumplido en la reformada ley de las fuerzas armadas y en el proyecto de ley de la policía aún sigue en el Congreso pendiente de aprobación. ¿Qué haría usted con todos estos generales que no tienen funciones y en el futuro con el proyecto de ley que repose en el Congreso Nacional de Reforma Policial? Bueno, aquí hay muchos generales, lamentablemente todos los gobiernos que pasan siempre hacen compromisos y compromisos, esa parte hay que estudiarla, hay muy buenos generales en retiro que el gobierno se ha gastado, nosotros vamos a hacer una evaluación minuciosamente, mucho dinero para prepararlo y de buenas a primeras, cuando llegan, pues déjame quitarlo porque tengo compromiso con fulano, que tengo que poner a fulano y quitar al otro. Entonces, en un gobierno nuestro eso se va a terminar. Aquí vamos a trabajar con inquietud y justicia. Y aquel general que esté pensionado, que le haya aportado al país, que no haya tenido corrupción y que se necesite, va a ser puesto en funciones nuevamente. Y hay muchos también que están, hace mucho tiempo, que están esperando que lo nombren, que también se van a tomar en consideración. Pero sí, República Dominicana tiene muchos generales y quieren poner más, pero eso lo hacen siempre en tiempo político y eso es político. Vamos a ser un poquito más coherente en esa parte. Javier Cabreja, para terminar esta ronda. Ya la comencé, yo la puedo terminar. La que falta es Marien. Fue Javier que la comisó. Ah, y ya ella también. Ya terminó la ronda. Bueno, vamos a esta que es la cuarta y última ronda de esta entrega de las propuestas de los candidatos que hoy tienen como invitada Soraya Aquino, la candidata presidencial del Partido de Unidad Nacional. Y esta ronda va sobre políticas institucionales, la justicia, las reformas políticas, la reelección presidencial, la reelección presidencial, descentralización y municipalidad. Vamos a darle el inicio de esta ronda a don José Monegro, el director del día. Su formación es en el área jurídico, usted abogada, ejercido en varias materias. Una de las áreas que han estado sobre el calendario, sobre el tapete, ha sido escándalos en el sector judicial, jueces que no han actuado conforme a su investidura. ¿Cuáles aspectos abordaría Soraya Aquino para mejorar el sector, la judicatura nacional? Bueno, hay que hacer una evaluación enormemente y aspiramos a que dentro de nuestra constitución se pueda elegir por voluntad popular los jueces, porque ahí se mueve mucha política. Los jueces son puestos por políticos. Entonces, ¿cómo van a aplicar una buena ley que le llegue a todo el mundo? La ley aquí es para el rico, para el pobre no existe. Entonces, hay que hacer justicia en ese tenor. Y lamentablemente, y me da eso a mí, ¿verdad?, como profesional en el derecho, me da un poquito de tristeza ver cómo hay jueces que se dejan comprar. Ahí se perdió toda la dignidad, la pulcritud de una persona. Entonces, en un gobierno nuestro nosotros vamos a respetar, ¿verdad?, porque ya eso sería parte del Estado que no tendría que ver con la parte ejecutiva de gobierno nuestra, pero sí vamos a que las cosas se traten y se logren de hacer con conciencia, respetando uno esa parte judicial, pero que todo el que haya y esté haciendo las cosas incorrectas, pues pague por eso. En esa parte, porque donde no hay una justicia limpia y clara, no hay seguridad. O sea, porque todo está en manos y en decisiones de esa parte, y si lo que queremos es justicia, y si no hay una justicia limpia y clara, pues nosotros como ciudadanos nos sentimos mal, nos sentimos que nos está faltando algo como país. Entonces, eso hay que entrarle con manos fuertes, porque si nosotros tenemos que dar el ejemplo, imagínate, aquí va todo el mundo a hacer lo que quiera. Anamitila Lora, de Leantillas. Es una gran preocupación. Que se establece que existen tres poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, pero en conclusión parecería ser que solamente funciona el poder ejecutivo, o tiene una gran influencia. ¿Cómo usted garantizaría que realmente en República Dominicana haya, exista una verdadera división entre los poderes del Estado? Bueno, dejar que cada parte se desarrolle como debe ser, porque esto se sabe que aquí en República Dominicana específicamente prevalece malas acciones políticas que el mismo país, o sea, la parte ejecutiva, que es la que le toca a un presidente. Siempre tú ves que viven buscando ahí para legislar, todos que vayan en su partido, se viven para que todos se lo aprueben, viven seleccionando a la persona, la viven imponiendo. O sea, a eso nosotros tenemos un grave problema, país, pero todo es posible. En un gobierno nuestro nosotros vamos a dejar que cada poder se desarrolle como debe desarrollarse, que dé sus opiniones libremente, como debe de ser nuestro país democráticamente, pero ahora mismo nosotros nada más estamos a lo que dice un grupo, aprueban todo lo que el presidente manda, porque todo el mundo quiere congraciarse con la parte ejecutiva de un Estado, los que no lo logran por la buena lo logran con el dinero, porque aquí todos lo viven comprando y bueno, y muchos se dejan comprar, entonces tenemos ahora mismo un Estado que nada más es uno. O sea, aquí todos vamos a poner lo que no hay, los otros poderes no existen. La justicia es al ejecutivo, los legislativos es al ejecutivo, entonces aquí nada más hay uno, los otros poderes están ahí, pero están para existir, entonces eso nosotros lo vamos a arreglar, aquí vamos a poner una verdadera democracia, porque nada, aquí no se puede estar como los chivos sin ley, nosotros somos un Estado, nosotros somos un país. Pero hay una situación real, la justicia fue puesta en manos de políticos, pero eso se hizo mediante una constitución, y esa estructura está blindada. Si los dominicanos le eligieran presidenta, usted se encontraría con que hay un Consejo Nacional de la Magistratura cuya integración fue variada, en la cual el presidente puede fácilmente manejar la mayoría, pero existe y esos jueces tienen una duración. ¿Qué solución institucional le daría a usted a esa situación? Bueno, todo tiene solución, ¿verdad? Y nunca lo malo va a prevalecer, usted tiene razón en lo que dice, porque todo lo hacen a su medida, todo lo van preparando a su medida, el país tiene que despertar, nosotros vamos a romper con todos esos esquemas, si hay que reestructurar lo vamos a hacer, si hay que buscar en la constitución algo que vaya a favor del país, no para beneficiarnos a nosotros como gobernante, o como aspirante, o para que lleguemos, para nosotros ir armando el muñeco a nuestra medida, esas cosas todo hay que resolverlo, porque ¿y dónde estamos? ¿Nos vamos a convertir en qué? ¿Puede mejor entonces no existir? Hay que tener voluntad de venir a arreglar las cosas y que se hagan correctas, porque somos un país que se supone que somos democráticos, aunque ahora nosotros no sabemos ni lo que somos, por eso estamos aspirando aquí a la presidencia, por eso es que hemos venido aquí, a que el país se escuche que sí se puede, que estamos aquí frente a esta teleaudiencia, diciendo basta ya, el país te necesita, y venimos a cambiar y a transformar todas esas cosas incorrectas que han venido pasando por muchos años, y aquí hay voluntades, y sí se puede, República Dominicana se puede, y se lo dice esta mujer, y aprovecho estos medios, sé que me queda poquito tiempo, aprovecho este medio para decirle al presidente que lo que hizo ayer no fue bueno, nosotros estuvimos en un debate, y él debió de estar, porque para eso es la democracia, él debió de estar ahí presente, porque somos seres humanos, y tampoco lo íbamos a hacer quedar en vergüenza, usted debió de venir y dar el apoyo como mandatario, porque usted aspira a la presidencia igual que nosotros, y yo lo reto a usted, en cualquier escenario, para que tenga un debate conmigo, vámonos de hombre a mujer, usted como padre de los dominicanos, y yo como la madre de todos los dominicanos, vamos a acabar todo este sistema, vamos a restaurar a nuestro país, vamos a dejar de que mis políticos, y que me aconsejaron, y que me dijeron esto, vamos a salir hacia adelante, porque República Dominicana no es de ustedes, República Dominicana es de todos nosotros, y estamos aquí para defenderla, esta mujer que le está hablando a ustedes, que yo me he declarado la madre de todos los dominicanos, yo estoy en esto y esto no es fácil, y yo no estoy aquí porque quiero sentarme en una silla, yo estoy aquí porque me duele mi país, y me duelen ustedes. Alberto Caminero del Nacional. Los últimos tres presidentes que hemos tenido, Hipólito Mejía, Leónel Fernández y Danilo Medina, han hecho una reforma constitucional, una reforma constitucional para variar, y usarla a su provecho, usted entiende que entonces, usted haría una reforma a la constitución de la república, para plantear cambios, como el que le preguntaba, en el caso de las altas cortes, en el caso de la justicia, que usted cambiaría en el caso de buscar una reforma constitucional? Bueno, ese mismo tema, que la justicia sea elegida por el voto popular, no por unos cuantos que están en el Estado, o sea, eso es insólito, porque nunca vamos a tener una justicia independiente, nunca vamos nosotros como país, a tener una verdadera democracia, o ustedes no ven que el rico no cae preso, el que está ahí compadreado, ahí con el político, ustedes han visto a esa gente ahí presa, no, entonces, ¿dónde está la justicia? Pero es porque ellos se deben a compromiso, nosotros tenemos que renacer nuevamente, República Dominicana tiene que renacer, y si hay en esa parte, cambiar la constitución, con el pueblo estaría feliz, pero es el pueblo que lo haga, no a base de dinero, ni comprando a la gente, porque eso da pena, yo no sé cómo hay gente, miren señores, a mí me han tratado de comprar, como ustedes no se imaginan, porque desde que uno huele que tiene gente, y que uno va a entrar a hacer las cosas correctas aquí en el país, y que uno esté en la política, porque realmente quiere un cambio, quiere una reforma, quiere reestructurar a nuestro país, quiere descentralizar, cuando la gente ve eso, los que están, no quieren que tú salgas, porque saben que tú le vas a hacer medio, ¿usted entiende que cuatro años no sería suficiente? Eso depende, porque aquí la gente te pone que si cuatro años, que si no vuelve, que si tú te vas a la reelección, eso aquí hay que ser honesto y claro, si a mí me eligen como presidenta de República Dominicana, en cuatro años el pueblo habla, el pueblo habla, si ustedes quieren cuatro años más, pues y estamos en condiciones, ahí estaremos cuatro años más, si no, pues saquen a los que no quieren, es el pueblo, es la voluntad del pueblo, no nos vamos a imponer, no vamos a cambiar cosas, constitución cambian ahora, porque si la constitución dice que son cuatro años, pues nada más cumpla cuatro años, ahora, si la constitución dice que son ocho y nunca jamás, pues entonces ajustese a eso, si usted gusta, usted va a durar ocho años, pero no venga a imponerse, vamos a respetar las leyes que para eso están. María Garista. Claudio está de nuevo con, con una pregunta de los televidentes, enviado a través de Twitter. Bien, pues nosotros compartimos lo que ustedes en sus casas quieren preguntar, Rosanna Villalona pregunta, ¿qué piensa del horario para el expendio de bebidas? Perdón, no, no, el horario para el expendio de bebidas en cuenta. Bueno, eso está bien, el horario, porque una persona ya lo que no hizo a las doce de la noche, y qué es lo que va a hacer, eso está ayudando a que la gente se vaya a su hogar, ¿verdad? Se pueda rescatar un poco, porque dígame usted, ese horario, bueno, después de las doce, la gente contenta, pues vamos que todo tenga un límite, porque todo en la vida y en la tierra tiene un orden, un límite y un tiempo. Entonces yo considero que sí, que a veces hay que tener sus excepciones, ¿verdad? Porque uno no puede ser tan rígido. ¿Y se está cumpliendo ese horario en todas partes? En muchos sitios sí, en otros usted sabe que tienen su mecanismo y hacen lo que tienen que hacer para que lo dejen un poquito más, porque aquí todo es así, aquí lo permiten todo, aquí ponen la ley y nadie la cumple, la cumple un poquito de gente, pero que vayan a cerrarle ciertos negocios a ciertas personas que conocemos, a ver si nadie se atreve a llegar, ni siquiera está a la puerta, o ahí es que está la disparidad en hacer que la ley se cumpla. Usted estaba condicional diciendo que deberíamos elegir los jueces como garantía de independencia, pero elegimos los alcaldes y el poder municipal es dependiente, y elegimos los legisladores y el poder legislativo es dependiente, de manera que parece que habrá que hacer algo más. Sí, pero fíjese, por ejemplo, los alcaldes, a eso hay que prestarle atención, a los alcaldes, a las alcaldías, a todos los municipios, son gobiernos pequeños, eso nosotros en nuestro gobierno vamos a trabajar esa parte, y a darle todo el apoyo, no importa de qué gobierno sea, el problema es que aquí, si usted no les responde al de turno, o usted no ha sido candidato al de turno, pues a usted no le van a dar las herramientas para que puedan desarrollarse. Entonces, esa parte municipal es muy importante, porque es la que tiene que ver directa, y tiene el contacto directo con los ciudadanos, esa parte hay que trabajarla, y darle lo que le corresponde, porque aquí, señores, aquí a veces usted va por ahí, y usted le toca entrar a un lugar de esos municipios, y eso da pena, no tienen ni escritorio, eso destruye a uno cuando uno ve eso, entonces imagínense que, ¿cuál es la voluntad? Usted sabe que en cada municipio, en cada distrito, en cada provincia, eso esté activado con todo lo que manda, porque tienen que ver con todo, esas son las gente que están más cerca de los ciudadanos, entonces hay que prestarle atención, pero no hay voluntad, porque si no es del mismo partido, no hay política, no le mandan los recursos, aquí los recursos lo usan para todo, menos para que vaya donde tiene que ir, entonces imagínense, pero nosotros somos un país muy bueno, que todavía hay gente aquí, que creen en lo que está ahí, y bueno, revísense, porque estamos mal, pero muy mal, y yo estoy aquí dando el todo por el todo, y esto no es fácil, que esté en política, con todos esos recursos, y todo ese derroche, y uno haciendo las cosas correctas, sin corrupción, con honestidad, pero algún día será, y va a ser el 15, porque ya este es el momento, el 15 de mayo, voten 17, y sean parte de la historia, para que una mujer transforme a República Dominicana, María Naristi, yo quería saber si usted está de acuerdo, con la despenalización del aborto, en los casos de malformaciones genéticas, violación e incesto, bueno, eso nosotros respetamos mucho, la concepción de la vida hasta su muerte, eso es un ciclo, eso se respeta, ahora, como dije anteriormente, hay excepciones, hay evaluaciones médicas, que ya esa determinación, ¿verdad?, pues ya eso se le deja a los médicos, y a los familiares, y ahí cada quien que tome su decisión, pero nosotros no apoyamos per se el aborto. Pero es la despenalización, porque está penalizado, o sea, si a mí me violan, yo no puedo abortar, porque me lo, está penalizado, o sea, usted abogaría por la despenalización en esos casos. No, no, eso hay que, eso hay que dejarlo, porque si tú, si lo hacen, teniendo esa traba, imagínate si tú se la quitas, nosotros, apoyamos esa parte, o sea, no, no vamos a quitar esa despenalización. Pero, ¿cómo acaba usted de decir que había excepciones? ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, las excepciones son cuadros clínicos y cuadros médicos, porque, se presentan muchos casos, ¿verdad?, cuando un niño viene, está la situación de la madre, y el feto, y el niño, que se han, la madre en peligro de muerte, claro, y es que el niño, ahí usted lo acepta, entonces, eso se queda en conciencia de cada familiar, si me pasa a mí en particular, porque la gente tiene que ser claro y honesto, bueno, yo voy a preservar la vida de mi hija, porque ella me va a dar más nietos, más hijos, con dolor de mi alma, si uno se encuentra en esas circunstancias, porque en esos momentos, uno como madre, y como abuela, uno daría, yo daría mi vida, si me dice, mira, la nieta, tu hijo, yo digo, bueno, pero, si pueden coger mi vida, pero es algo imposible, entonces, ¿no permitiría tomar esa decisión?, porque está penalizado el aborto, a pesar de que corra peligro la vida de la madre, bueno, si ese es el caso, de esa penalización, cuando la madre corre el peligro, tú sabes que existen muchas formas, y muchas condiciones, de que hay casos que sí hay que aplicar, o sea, usted abogaría por, que la ley, permita esas excepciones, claro, porque son, son excepciones meritorias, o sea, tampoco tú puedes ser, rígido, en aplicar la ley, porque, hay que, hay que ver, cuando ya se trata de una muerte, de una vida, porque cuando ya tú te mueres, nada te retorna, Wilkin de la Cruz, de la, la nota diferente, en el año 2003, el Congreso aprobó la ley 105, guión 2013, que es la ley general de salarios, de la administración pública, la misma no ha entrado en vigencia, porque aún falta un reglamento, esta establece, que el presidente de la república, debería tener el salario más alto, sin embargo, funcionarios del sector económico, tienen salarios más altos, que el presidente, que haría, para que esta ley, finalmente pueda ser aplicada, y el salario más alto, sea el del presidente, y ahí mismo, otra pregunta, que haría, con la rendición de cuentas, de los funcionarios, de su posible gobierno, bueno, resulta que aquí, y todos lo sabemos, ahí en esa parte, hay un irrespeto muy grande, hay muchísimos ministros, en posiciones del estado, que ganan más que el presidente, se supone, que todo tiene una cabeza, y que sin ponerse un sueldo, verdad, desorbitante, como primer mandatario, pues yo creo que el presidente, debe de tener el sueldo, un sueldo justo y digno, más alto que todos los demás, pero aquí, todo lo que llegan a una, a una institución, a un ministro, a un ministerio, pues ellos mismos, se ponen su sueldo, y mira cuánto tiene el vecino, aquí no hay un tope, en un gobierno nuestro, vamos a regular eso, eso ya basta, de estar cogiendo el dinero, del pueblo, de los impuestos, para usted saciarse, que son insaciables, entonces nosotros vamos a tener, un tope en ese, en ese tenor, de esos salarios, desorbitantes, y vamos a arreglar, los otros salarios, que si necesitan aumento, porque como es que una gente, va a estar ganando dos millones, y otro va a estar ganando siete, o sea, eso es inaudito, en un gobierno nuestro, venimos a poner aquí, cuentas claras con eso, entonces, este, esa parte no le va a gustar a mucho, pero si hay que hacerlo, y el que esté trabajando bien, se va a dejar en su, en su trabajo, el que tenga su, su desarrollo. Le ha dado crédito a, a Wilkin, con cuentas, con las cuentas claras, pero, usted sabe que, en el estado hay, todavía el salario mínimo, del gobierno central, es de 5 mil 117 pesos, y que el 90%, de los 110 mil, el asalariado del estado, recibe 5 mil 117 pesos mensuales, cuando, el, la canasta familiar, del quintil, más bajo de la población, es de 13 mil pesos, como usted, situaría eso, versus esos salarios, que en organismos descentralizados, del estado, llegan hasta 700, 800 mil pesos. Si, si, este, eso hay que arreglarlo, porque, señores, estamos ya en una época, ya nosotros pasamos, todos esos años, estamos, ya hay que ir, con, con la evolución, del mundo, del sistema, eso da, también, mucha vergüenza, tener esa disparidad, entonces, en un gobierno nuestro, nosotros vamos, a subir esos sueldos, y a bajar la canasta, porque, realmente, hay que dinamizar, si, tú vas a tener, si, tú tienes un país, que te produce, tú vas, a, a dinamizar la economía, que sabemos, cómo hacerlo, porque es la voluntad, que nos falta, entonces, eso se va a arreglar, vamos a dar sueldo digno, eso da pena, que más del 70%, tenso, debajo de los 15, con la canasta en 30, entonces, eso vamos a arreglarlo, porque, es necesario, somos humanos, y vamos a trabajar, con, con equidad y justicia, todo lo que haya que hacer, en un gobierno nuestro, lo vamos a hacer, para que tengamos una república dominicana, más responsable, más equitativa, más digna, y que la gente pueda comer, y pueda vivir dignamente, concluimos, sobre la rendición de cuentas, de los funcionarios, oh, pero ahora mismo, todavía hay muchísimo, ya se le está acabando el tiempo, y no han declarado, aquí hay que poner cuentas claras, como dije ahorita, usted va a entrar al gobierno, déjeme ver su patrimonio, que es lo que usted tiene, que es lo que usted declara, vamos a ponernos, claro y transparente, y todos los meses, usted de su institución, va a tener que, que transparentar al Estado, porque tenemos los mecanismos, hemos evolucionado, a través de la tecnología, que es lo que usted está haciendo, con lo que le toca, deme proyecto, mire nosotros venimos a arreglar esto, créame país, que tenemos la voluntad y el deseo, y tenemos un equipo de hombres y mujeres, preparado para tomar el gobierno, y gente que no vienen a hacerse a la política, sino a servir al país, porque nos hemos percatado mucho, ese grupo de hombres y mujeres, que ustedes ven ahí, todos, ninguno habían entrado en política, pero venimos trabajando hace 11 años, y preparándonos para este momento, porque República Dominicana, se merece lo mejor, y estamos aquí dispuestos a defenderte, y a sacar a República Dominicana, del letardo, y del abismo, y de la oscuridad, que tenemos, bueno, concluimos esta cuarta y última ronda, de propuestas de los candidatos, en el día de hoy, con Soraya Aquino, del PUN, con Javier Cabreja, del programa, El Día. Expresiones como la de, papá de los dominicanos, mamá de los dominicanos, y dominicanas, siguen una tradición, clientelar, de la política, en nuestro país, y precisamente, uno de los problemas, que ha tenido el Estado Dominicano, es su poca modernización, o reformas, a pesar de algunas leyes, que se han aprobado, como la ley, del servicio civil, por ejemplo, o leyes, que promueven la transparencia, y lucha contra la corrupción, ¿qué se propone usted, hacer, para que el Estado Dominicano, sea un Estado, moderno, más eficiente, que dé servicio de calidad, a la ciudadanía, y más transparente? Bueno, vamos a, a coger los servicios, que nos está dando la vida, ahora mismo, vamos a poner, a modernizar, aquí nos hemos modernizado, el problema es, que no se están usando, nosotros, por lo menos, la parte de, de internet, del wifi, que le llegue a todas esas instituciones, vamos a darle, facilidades, a todas esas empresas, a esos emprendedores, nosotros, nosotros, necesitamos estar, más de punta, con la tecnología, porque tenemos, todo en las manos, para, para el crecimiento, para el desarrollo, entonces, vamos a abrir eso, porque, apenas un 23%, de la ciudadanía, en general, en República Dominicana, es que le llegue internet, pues, vamos a, a extender, todo eso, a la geografía nacional, para poder tener, un país, más desarrollado, vamos a, a ponerlo, con, con las exportaciones, vamos a, a sembrar, vamos a dinamizar, vamos a crear condiciones, empleo, activar, todas las, esas empresas, que están ahí, mermadas, pero todo eso, se hace con voluntad, con el deseo, del progreso, y el desarrollo, nosotros, tenemos todo esto, en nuestro programa, que lo podemos hacer, porque mucha gente, dice, ah, vienen a ofrecer mucho, y de donde van a sacar el dinero, y ofrecen, y ofrecen, y después llegan, y no cumplen, señores, República Dominicana, es un país rico, rico, mal administrado, porque el que llega, lo que llega es a buscar, no a, no a resolver, entonces, vamos a marcar la diferencia, recuérdate, vota casilla 17, y realmente, vas a ver resultados, porque yo no estoy aquí, para hablar de más, ni para congraciarme con nadie, estoy aquí, porque me dueles tú, me duele mi país, entonces, vamos a trabajar con voluntad, y hacer las cosas, que demanda nuestra nación. Bueno, así concluimos, esta segunda entrega, de propuestas, de los candidatos, le agradecemos, a la candidata del PUN, la doctora Soraya Aquino, quien ha estado hoy, explicando sus propuestas, Juan. Bueno, también tenemos que agradecerle, a este distinguido panel, de colegas periodistas, aquí, María Naristi, Capitán, la jefa de redacción, del periódico hoy, Wilkin de la Cruz, de las cuentas claras, que le gusta a Soraya, y de la nota diferente, a Abiel Cabreja, del día, de aquí, de Telesistema, también tenemos a José Monegro, el subdirector, del periódico El Día, Ana Miltila Lora, de Uno Más Uno, de Lantillas, y Alberto, Caminero, Caminero, del periódico El Nacional, muchísimas gracias, a todos ustedes, y a los televidentes, que los invitamos, para mañana, el ciclo continúa mañana, con la presentación, de Elías Huesín Chávez, el candidato presidencial, del partido, quisqueyano demócrata, y el jueves, vamos a tener, a Minuta Várez Mirabal, la candidata, alianza, país de alianza, por la democracia, de esa manera, esta semana, cerraremos el primer ciclo, que abarcará, la próxima semana, con Actuay de Cáenz, con el doctor, Guillermo Moreno, y finalmente, con el licenciado, Abinader, Luisa Abinader, muchísimas gracias, a todos ustedes, por la compañía, de este día. Bueno, gracias, muchas bendiciones, ¿verdad? Gracias. Gracias. Gracias.